¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven. Ventanas para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! José María Ayerdi Fernández de Barrena, vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio, entre otras cuantas cosas. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿En qué nos ha cambiado la pandemia? Bueno, pues efectivamente la pandemia ha hecho que este año haya sido un año absolutamente diferente a lo que preveíamos al comienzo del 2020, con la aprobación prácticamente del presupuesto, un presupuesto expansivo para el año 2020, y prácticamente a la semana de la aprobación por el Parlamento del mismo, un cambio sustancial en nuestras vidas, en la actividad económica, y a la que nos hemos tenido que adaptar las personas y las instituciones de una manera drástica. De repente hubo una especie de boom por encontrar lugares donde vivir con terraza, con balcones, con terrenos. ¿Esto ha llegado para quedarse? ¿Esto va a ser así? Yo creo que efectivamente ese incremento del tiempo que hemos tenido que estar todos y todas en los domicilios nos ha hecho primero ver el domicilio, la vivienda, desde otra perspectiva. Como ese espacio además para dormir, como ese espacio para estar, para estudiar, para teletrabajar, para hacer actividad física, y ha puesto de manifiesto las carencias que en ese sentido las viviendas tienen. Y por lo tanto hemos pensado que nos gustaría que respondiese a las expectativas que todos y todas tenemos en este sentido. Yo creo que todavía efectivamente en este momento la gente está pensando en que ese espacio vital tiene que reunir unos requisitos que en muchos casos no tenían, y yo creo que ha venido para quedarse efectivamente. Yo recientemente presentábamos el concurso BiciBerry, las propuestas de rehabilitación que se habían seleccionado, etc. Y no es casual que cinco de las siete eran intervenciones fuera de la comarca de Pamplona, en pueblos en los que se ponían en valor diferentes edificaciones, que no habían sido en algunos casos vivienda, y precisamente por eso, porque pedimos a nuestras viviendas algo más de lo que hace un año solicitábamos. ¿Y sobre el gobierno de Navarra, el departamento de vivienda, lo va a hacer suyo cuando tenga que decidir el futuro de la vivienda, en este caso social, protegida, pública? Lo está haciendo ya porque efectivamente nuestra apuesta en ese sentido es por la ciudad consolidada, por las viviendas existentes, y nuestra prioridad en este momento es que esas viviendas, ese entorno urbano efectivamente sea lo más habitable posible, y para eso tenemos que arbitrar mecanismos desde el punto de vista normativo, el decreto foral de habitabilidad, que en este momento estamos analizando las propuestas, las enmiendas, las sugerencias que en el proceso de participación se han realizado desde distintos colectivos, y yo creo que muy interesantes en muchos casos. En segundo lugar, desde la intervención pública, haciendo un esfuerzo en esa ciudad consolidada, y acondicionando las viviendas desde un punto de vista de confort, de eficiencia energética, de respuesta a la demanda que tenemos y la que hacer frente al cambio climático, pero no solamente de las edificaciones, sino de la propia regeneración de la ciudad, del entorno, de los barrios, considerando no solamente la eficiencia energética, sino la movilidad, los equipamientos, etc., que es el gran reto que en este momento tenemos que afrontar. Hemos visto también un boom desgraciado, que ha sido el boom del colgar local vacío, se vuelve a alquilar, cierres de establecimientos. No sé si ahora podemos percibir de alguna manera distinta los servicios que rodean a las viviendas, a las zonas ya urbanizadas. En muchos lugares, no voy a nombrar algunos concretos, por no poner el dedo ahí, pero yo creo que todos en la cabeza seguro que conocemos una zona en la que se han quedado un montón de bajos vacíos, urbanizaciones a las que no hay ni siquiera una tienda de alimentación, y con pocos visos de que eso vaya a cambiar. Yo creo que efectivamente poner en manifiesto la necesidad de cuando se diseñan la ciudad, cuando se diseñan los nuevos emplazamientos, etc., esa integración que tiene que haber entre actividad económica, social, comercial y residencial, porque al final si no, convertimos esos espacios en espacios de dormitorio, sin vida social, sin relación entre los vecinos y las vecinas, y es fundamental que esto se diseñe desde el principio. Por eso es muy importante que los planeamientos, cuando se diseñan esos espacios, la nueva ciudad que queremos, etc., se hagan con esa visión, esa visión de transversalidad entre los usos que nos permita tener unas ciudades más acogedoras, más asequibles, más resilientes. ¿La pandemia va a cambiar también los precios? Le voy a pedir que haga un poco de visionario del futuro más inmediato que podemos tener en Navarra, con la vivienda libre y también la protegida. Bueno, la vivienda protegida está, el precio de la vivienda protegida está marcada por ley, y por lo tanto, en la medida que la situación de mercado nos sitúe en un escenario u otro, pues lógicamente habrá que arbitrar los mecanismos para modificar a la alza o a la baja esos precios. Lo cierto es que efectivamente la situación, hoy precisamente me he reunido con un grupo de promotores que me planteaban algunas de las cuestiones que tenían ellos encima de la mesa y apuntaban que efectivamente se está percibiendo una cierta disminución del precio de la vivienda, sin embargo, la situación del mercado de la construcción sigue encareciendo, se sigue creciendo el coste de construcción y sin embargo el mercado ha tocado techo y lógicamente la situación hace pensar que es difícil casar esto. Por lo tanto, yo creo que, y lo comentaba en este sentido, tenemos que intensificar el esfuerzo en lo que hemos venido a llamar los procesos de industrialización de la construcción. Uno de los problemas que tiene la construcción es que hace unos años trabajaban en este sector en Navarra más de 30.000 personas, en este momento poco más de 15.000 se ha reducido a la mitad con unos problemas técnicos en determinadas áreas importantes y esto no lo vamos a recuperar si no somos capaces de establecer unas condiciones laborales diferentes. El proceso de industrialización que en otros sectores ha permitido mejoras en las condiciones salariales, reducción de costes, porque evidentemente en este caso reducirá los tiempos de construcción, etc. Yo creo que es el camino para tratar de corregir esas disfunciones que comentabas. No sé lo que habrá hablado, todo lo que habrá hablado con esos promotores, pero estoy seguro de que el futuro ahora lo vemos con otra perspectiva. Hace 15 años todo el mundo quería comprar un piso, todo el mundo quería tener un piso en propiedad y ahora eso ha cambiado, eso también tiene que cambiar de alguna manera la estrategia. Sí, porque antes hablar de vivienda era hablar de nuevos desarrollos, prácticamente cuando se hablaba de vivienda se hablaba de nuevas promociones en suelos rústicos que se transformaban mediante una recalificación y una urbanización, eso evidentemente también se va a seguir dando, pero en mucha menor medida, porque efectivamente el acento de alguna forma fruto también de esa mirada hacia adentro también de los ciudadanos, hacia su propia vivienda, su espacio urbano consolidado, la situación laboral de muchos jóvenes, incluso de mayores, que perciben otra manera de entender su espacio residencial, nos está haciendo ver que efectivamente el esfuerzo lo tenemos que hacer, por un lado en hacer viviendas dignas dentro de la propia ciudad, equiparlas en condiciones, pensar que una parte importante de la demanda, que entonces era hacia la compra-venta, en este momento nos plantean una vivienda en alquiler y que ese es el escenario que tenemos que recorrer, junto a eso hay colectivos, hay personas que entienden, muchos de ellos en edades más maduras, que entienden una forma de vivir su tercera edad de otra forma, compartiendo espacios comunes, disponiendo de un espacio más reducido en lo privado, pero compartiendo usos sociales, deportivos, culturales, etc., dentro del propio espacio convivencial, etc., eso también tiene que estar recogido en la normativa que en este momento, te decía antes, el decreto foral de habitabilidad, ese espacio hacia el exterior, los balcones, necesitamos tener ese contacto hacia afuera y por lo tanto disponer de más espacio del que teníamos hacia la calle y hacia el aire. Lo que sí que ha cambiado es la calificación de la vivienda protegida, ahora sí o sí esa vivienda no va a volver a ser libre. Bueno, ese es un proceso en el que estamos trabajando, estamos trabajando a nivel político y a nivel social, entendemos que efectivamente tenemos que trabajar en dos direcciones, tenemos que ver si efectivamente las promociones de vivienda son posibles en los términos que están planteadas en este momento, con el papel que juega la vivienda protegida y la vivienda libre dentro de esa intervención y de qué manera es necesario cambiar. Y por otro lado, entendemos también que efectivamente la vivienda protegida debe de tener una calificación indefinida, es decir, que no podemos hacer un esfuerzo desde el conjunto de los ciudadanos calificando esas viviendas, haciendo un esfuerzo de recursos económicos, etc., para llevarlas adelante y transcurridos 15 o 20 años que dejen de estar calificadas y vayan al mercado libre, bien sea en promoción de compra-venta o en alquiler, generando un problema muy importante para las personas que viven en ellas. No, en absoluto de injusticia, porque de alguna manera es injusto, es decir, si usted ha comprado algo subvencionado... En unas condiciones, efectivamente, pues... Y que es fruto de ese esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todos, pues que efectivamente esas viviendas sigan jugando ese papel. Si ha cambiado tu condición económica y puedes optar, evidentemente, a una vivienda libre, lo puedes hacer, pero esa vivienda tiene que seguir estando calificada como protegida. Claro, la venderás al precio que se siga marcando, ¿no?, que se tase. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con los desahucios? Porque precisamente hoy es un decreto el que se ha impulsado, se ha llevado al Consejo de Ministros y se va a incluir también esa... Que había dudas, ¿no?, con la prohibición de cortar suministros básicos a consumidores vulnerables. ¿Cree que esto va a solucionar el problema? Bueno, yo creo que esto es una solución para este momento, porque la propia temporalidad de la medida, pues, se plantea, si no recuerdo mal, pues, hasta finales de mayo, prácticamente. Esto en un momento como el que estamos viviendo, de gran tensión sanitaria, pero que afecta, lógicamente, a la economía, a lo social, agravar ese tipo de situación, esa situación con situaciones como las que se pueden vivir en un momento de un desahucio, pues, evidentemente, yo creo que es... requiere tomar decisiones como las que se plantean. En este momento me parece que es razonable que sea así, pero tenemos que buscar soluciones definitivas para que todo el mundo tenga ese derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda, sea una realidad, independientemente de las condiciones económicas y laborales que tenga, ¿no? Y por eso es fundamental, pues, que seamos capaces de intensificar el esfuerzo en la promoción de vivienda asequible y que busquemos todos los mecanismos de esfuerzo público exclusivamente, pero también de esfuerzo y colaboración público-privado para que dispongamos de un parque que dé respuesta a esas situaciones. Hemos venido hablando mucho de eso, de los desahucios, pero también de la ocupación, de los ocupas. Ahora mismo, ¿esta situación cree que la legislación vigente ampara más a los ocupas o a los propietarios? Yo creo que la situación realmente que vemos en algunos medios de comunicación y en algunas zonas del Estado, yo creo que sinceramente no se da en Navarra en la misma medida. Yo creo que la ocupación de viviendas es una ocupación residual, en el caso de nuestra comunidad, que en algunos casos pone de manifiesto esa situación de vulnerabilidad de personas que chocan con un derecho constitucional que tiene también a aquellas personas que son titulares de esas viviendas. Yo insisto, yo creo que efectivamente tenemos que anticiparnos a ese tipo de situaciones y buscar una solución desde una oferta amplia. Es evidente que el no haber promovido viviendas en este régimen durante muchos años dificulta el disponer hoy en día de un parque de vivienda suficiente para atender todas esas demandas, pero yo creo que es el único camino que realmente tenemos. ¿Y qué hay con las viviendas que ya están? ¿Cómo está ahora mismo el sistema de rehabilitación? Ya no solamente la energética, que de alguna manera es la que estamos mirando ya o nos está empujando la situación y ese futuro más inmediato. Bueno, yo creo que efectivamente estos últimos años, incluso a pesar de la pandemia, este mismo año 2020, desde el 2014 ahora, se han multiplicado por tres las subvenciones que concedemos en materia de rehabilitación y por lo tanto ha crecido de una manera muy significativa el esfuerzo que están haciendo los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad para rehabilitar sus viviendas. Yo creo que este año 2021, precisamente la partida que hay para rehabilitación, crece más de un 30% en el presupuesto para este año 2020 y esto sin tener en cuenta el apoyo económico que vamos a contar a partir del programa Next Generation, estos fondos europeos que van a llegar también al conjunto del Estado y parte de ellos al menos se van a canalizar hacia las comunidades autónomas. Una parte importante de esos recursos se van a dirigir a rehabilitación, por lo tanto yo creo que vamos a poder seguir dando saltos cualitativos buscando una respuesta a una situación que es cierta. Una parte importante de nuestro parque de vivienda es un parque de vivienda que se construyó hace muchos años y otros hace no tantos, pero también en unas condiciones constructivas que no responden a la demanda ni energética ni de accesibilidad que tenemos hoy en día las personas que vivimos en ellas. Esto por parte de la rehabilitación de viviendas. ¿Y el urbanismo? Porque es verdad que el gobierno también de alguna manera está intentando empujar o incitar a los ayuntamientos, a las instituciones para que participen de alguna manera en todo esto, que se deje a los técnicos o a los arquitectos, a los tiralíneas que decidan por los demás. Bueno, yo creo que ahí es cierto, en este momento estamos revisando también la estrategia territorial de Navarra. La estrategia territorial de Navarra es una estrategia de 25 años, se aprobó en el 2005, justo antes, por tanto, de la anterior crisis financiera, la del 2008 y, por lo tanto, parte de unas hipótesis y de unos condicionantes que, lógicamente, son muy distintos a los que vivimos en este momento y, por lo tanto, consideramos, y el gobierno así lo adoptó, hacer un proceso de revisión de la estrategia territorial y de los POT. Pero desde una visión entendemos de buscar un planeamiento más de las personas, más pensando, efectivamente, en las demandas que las personas hoy en día tenemos para afrontar este reto. Yo creo que, en ese sentido, también tenemos que ser capaces, en ese análisis y esa modificación normativa que estamos trabajando y que presentaremos el año que viene también, hacerlo en unos tiempos razonables. Hay revisiones de planeamiento municipal que empiezan en el año 2020 y puede acabar su proceso de aprobación en el 2024. Es decir, ha pasado tanto tiempo que, probablemente, también hayan cambiado las condiciones que establecieron su sistema. Tenemos que buscar un sistema mucho más ágil y que responda a las demandas de los ciudadanos de hoy en día. Pero hacerlo de una manera participada en la que, efectivamente, yo creo que cuando se habla de planeamiento, tenemos que pensar que no se trata solo de ver qué suelos se califican y, por lo tanto, a quién le toca la lotería, hoy mejor día que hoy, el mejor día, y, por lo tanto, un suelo rústico se convierte en urbanizable y obtiene una plusvalía, sino que, en ese debate, tenemos que participar todos los ciudadanos porque afecta no solamente a eso, sino a las condiciones de vida y a los equipamientos, las necesidades de la propia ciudad, del espacio público. Yo creo que tenemos que hacer que, en los procesos de revisión, de planeamiento, etc., consigamos un nivel de participación mayor del que existe en este momento. Está usted al cargo de tantas áreas que casi necesitamos un programa para cada área. Así que voy a avanzar porque no nos quedan muchos minutos de programa. Usted es también consejero de paisajes y de proyectos estratégicos. ¿Sigue siendo la ciudad agroalimentaria un proyecto estratégico para la comunidad foral? Sigue siendo un proyecto estratégico y, de hecho, efectivamente, esos servicios energéticos que ofrece la ciudad agroalimentaria son un elemento de atracción importante para la implementación en ella de empresas o para la ampliación de algunas de las que están en este momento. Yo creo que, además, recientemente presentábamos un proyecto que están trabajando desde CENER, desde AIN, con distintas empresas, para llevar adelante un proyecto de hidrógeno verde que tendría su espacio a partir de la propia ciudad agroalimentaria. Es cierto que, en este momento, tiene muchas posibilidades de crecimiento y yo creo que, con esos servicios energéticos que presta actualmente, más esta posibilidad que nos abre el hidrógeno verde, podemos seguir creciendo en la ocupación en esas parcelas industriales que tienen. Lo cierto es que las naves industriales están totalmente ocupadas, todas ellas están ocupadas y el edificio de oficinas también ocupado en un 98%. Yo creo que, con estos proyectos que le comentaba y ese esfuerzo que desde estos recursos europeos vamos a poder implementar, vamos a conseguir que, efectivamente, siga creciendo la ocupación de esas parcelas industriales y generemos más empleo para Tudela, pero también como un elemento y una referencia para el conjunto de la Ribera y de Navarra, evidentemente. Sí, porque, de alguna manera, también es el eje del Ebro lo que hay ahí. Claro, efectivamente, es un área económica que tiene un nivel de influencia, pues, evidentemente, en el conjunto de ese eje y del territorio. Hablaba yo antes de la parte del paisaje y, buceando un poco en todo lo que puede suponer esa parte del paisaje, no sé si ahí entra la reforestación de la comarca atlántica, las adecuaciones de la infraestructura verde, de la gestión de la biodiversidad, los parques regeneradores de energía. Navarra y su paisaje, ¿hacia dónde están mirando ahora mismo? Bueno, yo creo que, efectivamente, el paisaje es un elemento que hay que tener en cuenta cuando uno ordena nuestro territorio, porque juega un papel y es un paisaje, el paisaje de hoy es un paisaje que se ha generado a partir de las decisiones que han tomado las generaciones anteriores y nos gusta. Probablemente, en la mayor parte de los casos, cuando miramos como ciudadanos ese espacio, nos parece una comunidad en la que integra muy bien esos valores naturales, ambientales, la ocupación de determinadas actividades económicas o residenciales. Por lo tanto, el paisaje tiene que jugar un papel fundamental en la toma de decisiones hoy, porque eso nos va a afectar a futuro. Y, como decías, efectivamente, también es un elemento que se tiene que tener en cuenta, no solamente él, pero también en la implementación de determinados temas, has hablado de los parques o de polígonos industriales, etc. Es decir, son temas que, efectivamente, se tienen que ver desde una visión más transversal y en ello, precisamente, estamos trabajando diferentes departamentos con proyectos como los que, en estos momentos, desde el punto de vista energético, pues, lógicamente, se están planteando. Es cierto, el plan energético planteaba que estamos todavía muy lejos de conseguir llegar a los objetivos marcados para el 2030, por lo tanto, vamos a tener que hacer un esfuerzo en ese terreno. Es un ámbito de competencia que corresponde a desarrollo económico, que corresponde a medio ambiente y corresponde a ordenación del territorio, fundamentalmente, y tenemos que trabajar de una manera coordinada los tres departamentos. Muy bien, estamos terminando la entrevista, pero me gustaría echar un vistazo a la actualidad. Lo más inmediato son los presupuestos generales de Navarra, que, en principio, se aprueban mañana. ¿Está satisfecho con los presupuestos? Yo creo que, si hacemos una mirada hacia atrás y nos situamos en el verano de este mismo año, y lo hacíamos entonces, en el mes de agosto, viendo un poco la perspectiva de cara al año 2021, el resultado de este proceso de negociación y de esta propuesta que, esperemos, se aprobará mañana, yo creo que el resultado es positivo. Es decir, que contar con un presupuesto que crece respecto al del año pasado, en más de 200 millones de euros, en una coyuntura económica como la que vivimos en este momento, con una crisis, como decía antes, sanitaria, pero que tiene un impacto económico y social, yo creo que es muy importante. Si, además, a ese presupuesto le vamos a sumar el esfuerzo que seamos capaces, el oxígeno que seamos capaces de captar de esos programas europeos, y en esa negociación estamos todos los departamentos y la presidenta del gobierno con los distintos ministerios en estas semanas, yo creo que es un buen instrumento para dar una respuesta a las demandas que tienen los ciudadanos de esta comunidad. Usted es consejero a propuesta de Geroa Abay, que en su seno está viendo la creación de un nuevo partido, un Geroa Social Verdes. ¿Por qué han dado el paso? ¿Qué están buscando? ¿Qué les falta? Bueno, falta lo fundamental, tener un instrumento de organización, porque evidentemente en Geroa Abay había dos formaciones políticas, Atarrabiabay, que se circunscribe a una localidad de la comarca de Pamplona, fundamentalmente, y el PNV, y luego había un conjunto muy importante de personas que veníamos de diferentes sensibilidades políticas, que trabajábamos en ese marco, pero de una manera independiente. Evidentemente, yo creo que después de tantos años de trabajo en esta dirección, ese conjunto de personas hemos dado el paso a crear un instrumento de respuesta a las demandas de los ciudadanos. Yo creo que Geroa Abay ha permitido visibilizar una parte importante de la sociedad civil, de la sociedad real también, que existe en esta comunidad, allí en el 2004, con una presencia en las instituciones a través de... puesto en el Congreso de Diputados, en su Ebarcos, a partir de ese proceso fue creciendo, en el año 2015, el liderazgo del anterior gobierno de Navarra, en este momento, a través de Geroa Abay, en coalición con el Partido Socialista, en este gobierno, para esta legislatura, y necesitábamos, lógicamente, contar con un instrumento que permitiera a quienes estábamos en ese espacio y a los que pensamos que pueden vernos como un referente desde el punto de vista político para canalizar las demandas en la política foral, pues contar con ello, y yo creo que es una buena herramienta, desde una posición progresista, desde una posición de izquierdas, y con una vocación, evidentemente, de trabajar con otras compañeros de viaje diferentes, desde una posición políticamente distinta, como es la del PNV, pero en el marco de Geroa Abay, creemos que podemos aportar a la sociedad, y los partidos, al final, son instrumentos para responder a las necesidades sociales. También a la propuesta de Geroa Abay, y continuando el trabajo que había realizado en el anterior gobierno, está el consejero Mano Ayerdi, sobre el que el Supremo, ya lo sabemos, ha abierto una causa penal por prevaricación y malversación, en el caso, da valor. ¿Confía usted en la justicia? ¿Confía usted en Mano Ayerdi? Yo confío, como dice, efectivamente, confío en la justicia, y que, al final, ponga en valor el trabajo que realmente ha realizado nuestro compañero, Mano Ayerdi, y que, efectivamente, se demuestre cuando se le cite como investigado y le den la oportunidad de defenderse, lógicamente, ante esas instituciones, que se demuestre que, efectivamente, ha habido una gestión racional, honorable, que no tiene nada que ver con ninguna, de ninguna manera, con la denuncia que formulaba, en este caso, Unión del Pueblo Navarro, y con el nivel, diría yo, de saña con la que está persiguiendo esta situación. Evidentemente, en una sociedad pública como Sodena, con una parte de su actividad como capital riesgo, por lo tanto, interviniendo en diferentes empresas con diferente resultado, históricamente, si hiciéramos un recorrido por este tema, veríamos que, en algunos casos, esas decisiones han llevado como resultado, pues han permitido el crecimiento de la actividad económica que se apoyaba. En otros casos, pues supusieron una pérdida de recursos. En este caso, evidentemente, así fue. Pero, insisto, me parece que la honorabilidad de Mano Ayerdi, desde nuestro punto de vista, sin duda alguna, no está en cuestión. ¿No cree que la legislación vigente puede haber puesto el listón demasiado alto? Es decir, con esta situación, el artículo habla de que, con la condición de investigado equivalente por este tipo de delitos, dice de un cargo electo o libre de designación, sea incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía y tenga que dimitir sin que haya sido juzgado? Sí, probablemente, efectivamente, como dices, lo lógico es que persigamos las situaciones de corrupción con todos los instrumentos que estén a nuestra mano, que no perdamos ni un minuto en esos procesos y que, efectivamente, se persigan allí donde se produzcan. Pero, evidentemente, penalizar políticamente, penalizar a una persona sin que se llegase a ver, antes de que se decida, efectivamente, si a lugar a ese tipo de delito, pues es un, creemos que, personalmente, por lo menos, entiendo que no es nada razonable. Yo creo que pusimos, o se puso, en el 2018, efectivamente, el listón muy alto. Muy bien, José María Ayerdi y Fernández de Barrena, vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio. Muchísimas gracias por su tiempo y que vaya todo lo mejor posible. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven. Ventanas para toda la vida.